El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del INTA promueve los bancos comunitarios de semillas criollas climatizadas y mejoradas como una forma organizativa y participativa para la transferencia de tecnologías vinculadas a la producción de semillas. El proceso organizativo de bancos comunitarios de semillas consta de siete etapas. Etapa de reconocimiento y motivación comunitaria. En esta comunidad se conformó un banco comunitario de semillas criollas climatizadas, mejoradas. Elíamos pues ya cierto conocimiento de las diferentes comunidades que existen aquí, las problemáticas también que existen. Nos abocamos a los líderes, en este caso comunal, se hicieron unas reuniones para expresarles la necesidad de conformar una comunidad, un banco comunitario de semillas. Y a eso vino de que se nos motivó a organizarnos. Y así se vino iniciando. A extremo que en el 14 pues nos organizamos. Y hemos, a pesar de que no hemos tenido el factor lluvia. Etapa de organización y conformación del banco. Las personas que tienen aptitud para trabajar en grupo son pocas. Eso hay que estar consciente. Valoramos el carácter de la persona. Esa aptitud también solidaria que existe. Tiene que existir en un banco. O sea que dejarlo que la parte egoísta. Este, somos una directiva muy responsable. Nos gusta llenar los requisitos que un banco como responsabilidad nosotros podemos obtener. Somos atentos a lo que el coordinador nos dice. En grupo trabajamos bien y tratamos de fortalecer lo que es la naturaleza y lo que nos puede convenir a nosotros mismos el día de mañana. Vimos que era necesario tener nuestro reglamento interno. Porque hay que ceñirse en algo. Y como toda organización pues, para que camine bien tiene que haber un organigrama en el cual nos respalde a todos. Tal vez sanciones drásticas, ¿no? Pero sí hay regulaciones que se tomaron en cuenta para enmarcarnos en parámetros. Tenemos parámetros. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Se sabe que esa semilla no la vamos a malbaratar ni a desperdiciarla, sino que se le tiene que dar seguimiento. Y ser cuidadosos todos, que cada cabeza es un mundo. Y si no aterrizamos a concordar las ideas, tiene que haber coordinación. Es lo vital en toda organización, sea grande o sea chiquita, porque esa es una de las bases de nuestro reglamento. Y todas las decisiones, pues, tomarlas en consenso. Diagnóstico productivo del banco y elaboración del plan de producción. Una vez que nosotros ya terminamos con la organización del banco comunitario, con la elección de la junta directiva y con el reglamento interno del banco comunitario, pasamos al diagnóstico productivo. El diagnóstico productivo consiste en determinar cuáles son las necesidades de semilla con las que tiene la comunidad. El grupo organizado en el banco comunitario, en qué época la siembran, qué variedades de semilla están sembrando y cuál es la cantidad de semilla que está demandando tanto el banco comunitario como la comunidad. Una vez que nosotros terminamos el diagnóstico productivo, pasamos a la planificación del ciclo productivo de semilla, o sea, al plan de producción de semilla del banco comunitario. Es básicamente determinar con cuáles son los recursos con los que contamos como banco comunitario para después pasar a la siembra de esa semilla en la época que se va a necesitar, procurando mantener los tiempos de producción. Plan de capacitación y fitomejoramiento participativo. A la par de ellos, íbamos brindándoles capacitaciones sobre el proceso de fitomejoramiento, ya para llevarlos un poco más adelantados a la hora de comenzar, ya que ellos tuvieran más conocimiento de lo que se estaba haciendo. El fitomejoramiento es que nosotros ahí queremos fortalecer y queremos distinguir las variedades que a nosotros nos conviene más, cuál de las variedades que nosotros queremos obtener o hemos obtenido tiene más fortaleza para aguantar la sequía que nosotros tenemos aquí en este lugar. Y más que todo, pues nosotros queremos mejorar, mejorar el banco bajo esfuerzo de nosotros y la ayuda que nos delinta. Y sí, ahora pues nosotros, ha sido tanto pues que queremos trabajar ahora de primera. Vemos que este tiempo, como que quiere llover ahora, pues ayer, anoche, ya llovió allá por mi zona. Y si a un caso no fuera así, pues queremos trabajar, regar esa semilla. Si nos hiciera falta, pues. Ese es lo que queremos hacer para ir hacia adelante siempre. Entonces, el siguiente paso ahorita es llegar a esas dos variedades a fitomejoramiento participativo en silla. Entonces vamos a establecer dos parcelas, ¿verdad?, de selección masal, visual, estratificada, que es el proceso ya en sí de fitomejoramiento. Y estamos previendo, pues, a ver si lo comenzamos en primera y continuar en postrera para buscar cómo acotar más los ciclos. Seguimiento y evaluación de los planes. El seguimiento y la evaluación, una vez que nosotros ya iniciamos la ejecución de actividades planificadas en nuestro plan de producción, la Junta Directiva, a través del responsable de producción, debe de elaborar un calendario de seguimiento a todas esas actividades, de tal forma que sea la Junta Directiva del Banco Comunitario la que garantice el cumplimiento de todo lo establecido en el plan de producción. Para mí, pues, ha sido algo exitoso trabajar con el banco y seguir trabajando durante el Señor los Prestes la Vida. El objetivo de estos bancos es que productores dispongan de semillas de calidad, oportuna y en cantidad suficiente para la producción de alimentos humano, animal y productos medicinales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!